Buenos días, buen hombre. ¿Con quién hablamos? Buenos días, con Ariel Muñoz. ¿Cómo te llamas? Ariel Muñoz. Ariel Muñoz. ¿Cuántos años, Ariel? 28 años. 28. Ariel, ¿en polvo o líquido? Líquido. Ah, pues yo voy. Ariel. ¿Cuántos años, Ariel? 28. No te solfures, por favor. No hables golpeado. Lo que menos necesitamos es violencia, ¿verdad? Mira que puede salir algún agüedonado en Instagram. que, oh, él se está hablando violento, está llamando a la violencia. ¿Tambio, favor? Con calma, con paz, ¿ya? Ariel, 28 años. ¿Descripción física? Trigueño, flaco y un metro sesenta y siete. Un metro sesenta y siete. Flaco, trigueño. ¿Ojo de qué color? Pregunta aquí, Úrsula. Café. ¿Café? Cafecito, ¿no? Impresionante. Ojos. ¿Tiene los dos? Sí, todavía. ¿De qué color? Cafécito. Ojalá que siempre los guarde, compita. Que siempre pueda haber. Cafécito. ¿Ladios? Estoy esperado. Labios. Pregunta aquí Pamela, ¿cómo tienen los labios? Sí, bien, normal. Impresionante. ¿Tienes todas las piezas dentales? Todas. Todas las piezas dentales. ¿De qué color? ¿De qué color? Pregunta acá, Efigenia. No, no, blanquita, blanquita. ¿Cuánto te estás lavando el tarro? ¿Cuántas veces al día, digamos, higienizas todo lo que es el tarro? En la mañana, después del almuerzo y antes de acostarme. ¿Tres veces entonces te lavas? ¿Usas hilo dental? Sí, a veces. Cuando aporto. Impresionante. Sí, siempre es bueno, ¿no? Porque siempre, digamos, se van quedando... Claro. ...restos ahí, pedazos de chacos. Tu puesto. Pelos, en fin. Bueno, compa, Ariel, 28 años. ¿A qué te dedicas, Ariel, 28 años? Hago masajes a domicilio. ¿Masajes a domicilio? ¿Estudiaste masoterapeuta? Sí. Buena, cumpita. Atención, chicas, mira. ¿No te gustaría tener un polol, un mino, que de tanto en tanto te haga los masajes? No, no, no. Pura chiquilla no. Igual ahí a los socios, a los deportistas. No, no. Le estoy diciendo... No te estoy hablando a ti, amigo. Le estoy hablando a las chicas. Ah, ya, ya. Que podrían encontrar en ti un masajista personal. Ah, claro. Cumpa, ¿usted sabe dar masajes a los pies? Eh, sí. ¿Sí? Sí, digo. Sí o no que a las minolas, a las chicas, les gustan mucho los masajes en los pies. ¿Cierto, compa? Sí, sí, oye. Oye, está del raro. Yo, por ejemplo, a las chicas, bueno, cuando ya hay confianza me gusta hacerle masaje en los pies, echarle un poco de aceite del Belmond, del canola, y masajear la parte de los dedos, entre medio de los dedos, los metatarsos, les gusta mucho. ¿Cierto, amigo? Sí, yo, todo el rato, obvio. ¿Qué tipo de aceite usas para los masajes? Pregunta aquí, Claudia. Mira, igual hay estos tipos de aceite, pero por ejemplo, uno de los mejores que ocupo yo es Parcelina, es lo mejor. Yo creo que el mejor aceite que hay es Total Quartz, el lubricante. No, 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 no es broma, así que nada más sigue el consejo, lo vamos a jugar. Sí, porque Total Quartz es el lubricante de todas las marcas. Búscalos en lubricantros autorizados y en sus redes sociales como Total Chile y vive el verdadero rendimiento. Amigo, cuéntame, ¿cómo son tus besos? Me han dicho que, bueno, intenso. Impresionante. ¿Cuánto está saliendo un masaje? Pregunta acá Paulina. A domicilio, dependiendo de la comuna, cobro por ejemplo 8.000, 10.000, porque igual yo voy a domicilio, gasto de encina y todo eso Claro, claro Oiga, aquí pregunta una tal Michelle, ¿cuál es la parte más rica para masajear? Depende porque por ejemplo está el desconstructurante que hay en la espalda, ahora si quiere el de relajación puede ser en todo el cuerpo ¿Cómo es el masaje el tailandés? Ah, no, ese no, ese no lo ha hecho Pregunta aquí Patricia, si haces masaje con final feliz No, no, solo profesional Siguiente pregunta, promedio máximo de remojas por noche No, es que no es todas las noches, pero es la gente cuando va a pasar las penas ¿Pero cuántos promedios de remojas por noche? Tírate un promedio Una a la semana Impresionante, veo que no entendió muy bien Cuéntame un poco, ¿tienes tatuajes? ¿Tal vez te tatuaste una camilla, un cachete? No, tengo varios tatuajes ¿Qué tatuajes tienes? Varios A ver No, tengo más de 30 ¿Más de 30 tatuajes? Sí En la espalda, en el pecho, tengo una manga, en el pie Impresionante, ¿eh? Un frasco de vaselina en un cachete, ¿qué más? No, tengo hartos, hartos Y ahora voy por más Impresionante ¿Cómo conquistas a una chica? No sé, podríamos salir a comer, a bailar Ir a mirar la estrella Impresionante, muy romántico Muy romántico ¿Te consideras una persona romántica? Sí, bastante Sí, no cáncer Así que toda la pasión no va Perfecto ¿Cobras dependiendo la parte que vas a masajear o no? No, no, no Es por... Es por hora Impresionante Impresionante Muy bien ¿Qué perfume estás usando? Uso uno de Natura No, guarda bien el nombre, pero es de Natura De Natura Tú dices que cobras el masaje dependiendo la hora, ¿cierto? Claro Supongamos que son las once y media, más o menos ¿Cuánto sale en la hora? No, me refiero a Nora en duración Ah, disculpa Cuéntame, ¿qué sobrante estás usando, amigo? No, en barra, normal, antitranspirante Perfecto Perfecto Muy bien, amigo Vamos a dar tu Instagram Vamos a dar tu Facebook ¿Qué vamos a dar, amigo? Eh, Instagram Instagram Atención, chica, ¿de qué edad te gustaría conocer, amigo? No, eh... Entre los 24 a 30 Pregunta acá, Isidora, si alguna vez lo has hecho a Riel Lacamilla No, nunca ¿Eres kinesiólogo? No Perfecto Muy bien, amigos, vamos a dar el Instagram de nuestro amigo que se llama Ariel, 28 años Es masajista profesional, estudió y puede masajear tu corazón Vamos Vamos Con el Instagram, amigo, vamos 76 926 Punto guión Bajo ¿Instagram? Sí A ver, repítalo Es 76 Ya 926 6 punto guión Bajo 76 926 Punto guión Mira, parece voz de Twitter esta cuestión Un voz del De los cochinos 76 96 Punto 926 6 guión Bajo Punto guión Bajo Punto guión Bajo Ya, amigo, que le vaya muy bien Gracias por estar en la sintonía Así es, eh